Como DJ, yo quiero que cada fiesta sea inolvidable y por eso mi equipo es de Chiplice.com. Yo no rento, yo compro precios de renta. Bocinas, mezcladora de 50 dólares. Ven y prueba todo el equipo hoy mismo. Ahora que vienen las fiestas, compra el equipo más profesional. Compra más barato en Chiplice.com.